Pues aquí tenéis los prismáticos Breser 20x80. Cualquier vibración tiembla la imagen. A través del móvil estoy grabando el faro de Salou y se ve bastante bien, la verdad. Soy Carlos Uriarte y estamos en AstroTerrat. Así pues, sed bienvenidos. ¡Comenzamos! Pues vamos a hacer el unboxing de los 20x80. Y en primer lugar lo que vemos es una caja, como no podía ser de otra manera, un plástico protector con la marca Breser y el indicativo de que el producto se tiene que abrir mirando para arriba. Un detalle. Luego tenemos una pegatina aquí que nos indica lo que contiene. Contiene pues unos prismáticos que ya dice que son 20x80, que ya te dicen que son especial para astronomía. Una caja la verdad muy sobria, muy poco aquello con imagen y nada, una caja simple. Se ahorran costes en eso porque son bastante económicos estos prismáticos. Y te dice la calidad que tienen, que son BAC4, eso significa que son muy buenos, que son de porro, sistema de porro. Y luego pues que tienen un ajuste para que lo podamos colocar en un clipode. Buscamos la pestañita de abertura que es esta de aquí. Aquí la tenemos. Y con muy sumo cuidado los vamos a abrir. No lleva ninguna goma ni nada. Por lo que entiendo yo que abre, abre por aquí. Vale, perfecto. Pues lo vamos a poner así. Vale, vamos a ver esto de aquí. Y si le damos la vuelta tenemos una funda muy molona. Una funda así. Así acolchadita. Está bastante bien. Y el manual. Esta es la parte de arriba. Vamos a acercarnos esto de aquí para que lo veáis bien. Lo que lleva, pues, una correa para llevar encima los prismáticos. Una bolsita con un trapo, con un paño para limpieza de los, y lo toco por aquí porque ya tiene, esta de, se ajuste. Y aquí tenemos la espuma que ya está troquelada con el sistema, o sea, con la forma de esos prismáticos. Vale. Vamos a dejar la cajita. La vamos a dejar por acá. Bueno, mejor la vamos a esconder por acá. Y vemos los prismáticos. Ojo, que se me han caído algo las tapas. Vale. Digo que lleva unas tapas. Ahí está una de ellas. Aquí. Y la otra tapa está aquí. Vale. Y aquí están los oculares, los visores y la otra tapa. Tienen dos tapas para las dos ventanitas y la tapa de los visores. Así a primer, la primera vez, o sea, cuando los cojo, me da la sensación esa que no pesan mucho, pero, jeje. A ver quién es el guapo que aguanta toda la noche así, eh, con los brazos. Al final te acabas temblando. Por eso estos prismáticos que son astronómicos están, vienen con un accesorio que considero que es súper interesante, que es un accesorio para ponerlo en un trípode tipo vídeo, eh, con un cabezal así suave, de movimiento suave, para poder hacer observación. Sí que podríamos observar, pues, animales, observar cosas diurnas, no dejan de ser unos prismáticos y, además, de una caridad a cuatro. Quiero decir que pueden ser buenos. Y el acabado lo noto bastante, bastante bien. Pero estos están pensados, básicamente, para la astronomía, eh, para el uso de ver, pues, qué sé yo, cúmulos abiertos, cúmulos globulares, sistemas de estrellas, diferentes nebulosas. Pues, con estos prismáticos, la visión, pues, pues, es estéreo, es con dos ojos, y si bien lo vamos a ver en blanco y negro, lo vamos a ver con mucho más calidez, más calidad, ¿no? Incluso, pues, eso, los cúmulos globulares, esa sensación tridimensional, pues, nos puede ir de maravilla. La manera de observar, ya os digo, de manera cómoda, sentada y con ayuda de un monopié o un trípode de vídeo. Creo que es la mejor manera para observar. A nivel de enfoque, pues, pues, eso, pues, tienes un visor, lo tienes con los, con el ajuste de diotrías y tienes el pomo central. O sea, no son de esos premium, o esos de gama alta, media alta, que tienen los dos ajustes de los oculares independientes, con lo cual, este, este carece sentido. Aquí lo que hacemos es ajustar primero el enfoque en el ojo izquierdo, con el pomo central ajustamos el enfoque y acabamos de enfocar con el ojo derecho con el siguiente ocular, de manera que es muy sencilla. Bueno, es una manera clásica, ¿no? Casi todos los prismáticos tienen estos sistemas, los de nivel de entrada y los de gama media. Deciros también que, claro, siendo de porro, le da muchísima más calidad, ¿no? A los prismáticos, los de terra, no son tan orientados para observar astronómicamente, ¿no? Pero, en cambio, estos tienen esa manera de tener el plus, ¿no? De observación, va a cuatro, que te da un plus de calidad. Los espejos, los vidrios, mejor dicho, las lentes, no son ED, son normales. Los hay ED, que son mucho más pesados. Yo creo que no es necesario. Para este tipo de prismáticos, ir a por una serie de ED que te da, te elimina cromatismos y te da mayor nitidez, se supone que más. Pero, siendo unos prismáticos en visual, pues claro, no vas a hacer fotografía, ¿no? Vas a hacer, básicamente, una observación visual, una visión con los dos ojos. Pues es mucho mejor, ¿no? Tener, pues, unos prismáticos así normalitos y disfrutar. Ahora bien, si no es una persona que le interesa muchísimo más estar con los prismáticos y darle muchísima más cañaña con los prismáticos, pues, ¿dónde? Pues así sí, ¿no? Y sea con unos prismáticos de una gama como los Helios o una gama un poquito más alta, ¿no? Como los mismos Canon, los estabilizados, oye, pues es un plus, ¿no? Yo estuve, tuve el placer de probar unos Canon IS y me quedé absolutamente maravillado porque con un botoncito te estabilizaba lo que era la propia vibración. Con lo cual no necesitas ir con trípodes y son pequeñitos, son unos 12 por 50, unos 15 por 50, 12 por 35, son unos tamaños. Pero esos son van, son muchísimo más caros, llegan casi a los 1000 euros, por lo que estos son muy polivalentes y pese a que sí, que son muy gordotes, son grandes, no son tan gordotes como los Fujinon, ¿no? Pero que sí, que son grandes, pues ya está muy bien para disfrutar, no es necesario mucho más. Me estoy dando cuenta de que una vez que lo estoy tocando y veo, veo eso, veo que hay como unas ciertas, que se deja mancharse, o sea, que no, que quedan las marcas. Lo que haremos ahora será probarlos en el terrado y miraremos a ver qué tal, qué tal se ven, pero vamos, tienen muy buena pinta. Después de haber visto el unboxing, ya veis, estamos esperando a que se haga de noche, escuchamos a unos buciélagos, pasan algunas nubes por aquí pasajeras. ¿Y qué vamos a hacer? Pues observar algunos cúmulos abiertos, algún globular, si se deja ver con este cielo que tenemos de Tarragona, y comprobar qué tal van a estar los prismáticos, solamente a través del trípode como aquí me tenéis, sino que también usando la manera que yo considero más cómoda, es a través de una silla y un monopié. Como veis, he sujetado los prismáticos con una zapata de tipo de para-vídeo y la estabilidad es bastante buena. Sí que es cierto que pega un poco el aire y eso hace que de vez en cuando esos 20 aumentos se noten. Pero por el momento esperemos que las nubes nos respeten, que calme un poquito más el aire y que nos deje disfrutar. Bueno, 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 pues ahora mismo estoy observando esta gigante roja que es Arturo. Si cierro un ojo, en el centro se ve perfecto y bueno, cuando me voy a los lados, pues pierde, pierde, pierde todo. Yo diría que en un radio de, desde el centro, pues hasta la mitad, hasta los bordes, perfecto, perfecto. Pero luego voy a darle un poco desbordes, pierde un poco, pero vamos, que es inapreciable, porque pensar que estamos mirando con los ojos. Es que se ve estupendo, pero no para de mover, si está aquí, ¿verdad? Bueno, está, no nos paramos de mover nosotros. Pues voy a hacer una foto a ver si puedo con el móvil y si veis cómo queda Arturo. Existen monturas tipo paralelogramo que son un poquito caras, pero que vamos, que sería lo ideal para este tipo de observaciones. No es que sean unos prismáticos orientados a llevar encima cada 2x3, porque son unos prismáticos que sí, que requieren un trípode, por lo tanto necesitamos llevar más equipamiento. Pero, ¿me dice la pena? Sí, por supuesto, porque tener 20 aumentos en dos ojos te da esa visión estereoscópica que hace que sea espectacular lo que ves a través de los dos ojos. Y da esa sensación que aquello es tridimensional. Una de las cosas que creo yo que se podría mejorar es que las gomas no tapan los lados de los ojos. Si tuviéramos unas viseritas a los lados más extremos, sería mucho mejor y la visión periférica no nos molestaría demasiado. Pero, ¿qué puedes pedir a unos prismáticos de este precio, que son, ya digo, un nivel de entrada de un poco menos de 150 euros? Y que realmente son espectaculares. El cénix, por ejemplo, lo tenemos bastante despejado y doy fe de que las nubes están marchando hacia el este, por lo que esperemos que podamos disfrutar al menos de una observación divertida. Por mi parte, nada más. Deciros que espero que os haya gustado este vídeo con la prueba, con esta pequeña review. De hecho, estos prismáticos son muy recomendables por mi parte. Y sobre todo, no os olvidéis suscribiros al canal, darle un like si os ha gustado y dejar un comentario que yo muy amablemente os lo responderé. Así que pues, muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto. ¡Hasta otra, amigos!